Bienvenidos a Tu Café. El programa que te informa sobre nuestra ciudad, pero también te hace sentir con historias inspiradoras. Hoy tendremos un invitado especial y se trata de la doctora Yamilet López. Y también tendremos varios segmentos que a petición popular ustedes quieren ver aquí a través de Tu 18 Yax. La doctora Yamilet nos estará hablando sobre su importante labor como quiropráctico. Quédate con nosotros aquí en Tu Café con Derolín. Ya comenzamos. Como lo prometí anteriormente en este segmento, tenemos a nuestra querida doctora Yamilet López, quien estuvo en nuestra historia inspiradora y nos va a contar cómo le está yendo en su nueva oficina, la dirección, los datos y más adelante responder a alguna pregunta de nuestra televidente que nos estuvo escribiendo respecto a algo que vamos a hablar más adelante. Cuéntame Yamilet, ¿cómo te está yendo en la oficina? Pues mira, Derolín, gracias por la invitación, por dejarme saber que nuestros televidentes están bien atentos a este programa y quieren saber mucho más información y acerca de lo que es la quiropráctica. Me están llegando diferentes casos desde niños, personas embarazadas, adultos, geriátricos, de deporte y de accidentes de tránsito. Mi oficina está localizada en la 6349 en Beach Boulevard. O aquí cerca, 63... 49 Beach Boulevard. 6349. Y el numerito de teléfono es 904-434-3465 para que puedan llamar a tan pronto, en lo que sea. Cuidados preventivos, estamos haciendo cuidados pediátricos, prenatales, trabajando como les dije con deportistas y hasta accidentes de tránsito. ¿Por qué es importante cuando uno tiene un accidente de auto? Eso vamos a hablar porque una televidente nos escribió al respecto. ¿Ir a un quiropráctico o ir al médico los primeros 14 días? Sí, es bien importante y hay que recalcarlo siempre, siempre, siempre. Aquí en la Florida muchas personas desconocen acerca de esa regla de los 14 días. Lo que sucede es que todos nosotros estamos pagando por un seguro de carro. A la vez que usted tiene un accidente de tránsito, usted tiene que proceder a hacer un reclamo. Tiene 14 días para poder adquirir servicios médicos y para poder no perder esos beneficios que usted tiene de servicios médicos. Y debe de visitar a un hospital o debe de ir a su médico primario o también puede ir a un quiropráctico. Siempre se recomienda un quiropráctico. ¿Por qué? Porque es de la forma en que usted puede estar... Más seguro quizás porque es más interno, ¿no? Sí, pero también no estamos utilizando tratamientos invasivos y es algo más natural. Y estamos trabajando de diferentes formas con el paciente. Creen que tengo un accidente de tránsito, tengo que correr rápido al hospital, no siempre es necesario. Si el paciente no se siente tan mal, ¿verdad? Exacto. Hay casos que lo meritan, que las personas deban de ir a un hospital, pero no siempre pueden ir al día siguiente. Voy a mi médico primario, voy al quiropráctico a recibir algún otro tipo de tratamiento. Lo importante es hacerlo en esos primeros 14 días. Hay mucha gente que conozco y una de ellas es la televidente que no se sintió mal. Y como no se sintió mal esos primeros 5 o 7 días, pues no ha ido al médico y nos escribió. Entonces, creo que ya está muy cerca de los 14 y esperamos que este consejo de la doctora, en esta opinión, le llegue a tiempo para que ella vaya inmediatamente a tu oficina o vaya a un doctor primario. Pero si tienes un accidente de carro, aunque no te sientas mal, aunque tú creas que es leve, no te cuesta absolutamente nada porque tu seguro de auto va a pagar esa visita. Si el accidente de auto y tú tienes un seguro de auto, eso lo va a cubrir. Entonces, es importante que llames y te puedas encontrar con nuestra querida doctora Yamilet y ella te pueda decir si hubo algún problema y cómo puedes, ¿verdad? Buscar el remedio para eso. Y un detalle bien importante que he visto frecuentemente, que en nuestra comunidad hispana, muchas personas tienen miedo de ir a buscar cuidado médico. Diferentes tipos de razones. Y yo quiero dejarles saber que, ejemplo, en mi oficina, todos son bien recibidos. Hablamos español, igual hablamos inglés. Y me enfoco mucho en nuestra comunidad hispana para ofrecer estos servicios. Nos preocupamos más bien. Tuve un accidente de tránsito. Mi carro se vio afectado. Quiero nada más que el seguro me pague el dinero para arreglar el carro. Me dieron un choquecito por la parte de atrás. No se hizo nada. Pero ese es el detalle bien importante que las personas desconocen, que no importa que haya sido un choque bien mínimo, que el carro no se hizo nada. Las fuerzas que se transmiten a través de ese tipo de choque pueden afectar en cierto grado en nuestra musculatura, la columna vertebral. Y pues siempre tenemos que verificar todo. Y prevenir algo más grave. Y es cierto, a veces estamos manejando, imagínate nada más que nos dan un pedacito y la cabeza de momento se va de cantazo. No necesariamente tuviste que pegarle a nada, pero abruptamente, ¿no? Sí, en muchos de los casos está lo que se conoce como un whiplash. Así es como lo llamamos en inglés. Nosotros tendemos a, si no fuiste al hospital, rápido yo te refiero para hacer unos rayos X, siempre es importante determinar cómo está la estructura ósea, exacto, para ver luego si hay algún misalignment, discúlpeme. Un decílpeme. No está alineado. Correcto. No está alineado las vértebras y eso es lo que evaluamos. Durante el tratamiento, muchas personas desconocen cómo es que bregamos todo esto, al menos en mi oficina. Nosotros vemos a los pacientes, evaluamos todo, desde ver las radiografías y hacemos los referidos correspondientes para diferentes doctores. A veces hay referidos que se van para ortopeda, neurólogo, pain management. Hay personas que si necesitan asistencia legal, tratamos de buscarle ese abogado que pueda ayudar para tu caso. Que siempre nos preocupamos que sea, trabajar todo para, exacto, en equipo, para el cliente. El bienestar del cliente. Exacto. Todos siempre buscando el bienestar del cliente. Ya tenemos claro que un accidente de carro es importante ver un quiropráctico y que mejor que la que tenemos en casa. Ahorita me dio un masaje y van a ver una foto. Yamilet López. El número nuevamente para llamar a tu oficina. 9-0-4-4-3-4-3-4-6-5. Si no tienes seguro de auto, que todos deberíamos tener, pues también puedes ir a la oficina. Y me imagino que los precios son módicos y se pueden hacer algún tipo de plan. Sí, hay, existen planes de pago de la forma en como los trabajamos. Y para la familia, cuando viene la familia completa, siempre tratamos de trabajar con el bienestar de las personas, que es lo primordial. Lo primordial. Tenemos diferentes tipos de servicios. Ahora mismo estoy estudiando acupuntura. De verdad. Para poder comenzar el próximo año, tan pronto yo termine, poder comenzar a ofrecer los servicios de acupuntura a mis pacientes. Pero por ahora utilizamos las máquinas de ultrasound, las máquinas de ESTEM, que es electrical muscle stimulation, heat pads, hot pads, intersegmental traction. Disculpa que estoy utilizando las palabras en inglés. Pero son los términos, claro. Exacto, son los términos, después de todos los equipos que nosotros tenemos, hago ajustes manuales, ajustes que utilizo diferentes, otros utensilios, tools, para las personas que no se sienten tan a gusto. Cómodas. Cómodas, exacto, con los ajustes manuales, pues utilizamos otros tipos de técnicas. Yo trabajo de la forma en que el paciente se sienta más cómodo. El tema está interesantísimo, Yamilet, así que vamos a continuar después de unos segundos con más aquí de Yamilet López y su nueva clínica Vitality. Quédate aquí en tu café con Derolin.